para premiar a este extraordinario ejemplar San Elías, conquistando un clásico más, en esta ocasión el año nuevo, clásico año nuevo, con otra extraordinaria demostración. Nos acompaña en esta ocasión el vicepresidente de la Comisión Hípica, doctor Alejandro Deves, quien le va a entregar al joven Ángel Araújo, señora Judith Encarnación, el premio correspondiente a los propietarios de San Elías, Ñongolito saltando allá en los Estados Unidos. Saludos, don Alejandro. Buenas tardes a toda la fanaticada hípica. A nombre de la Comisión Hípica Nacional, me plaza entregar este hermoso trofeo del clásico año nuevo a los representantes del propietario del ejemplar ganador. Muchas felicidades. Ángel, la cámara ya. Gracias, gracias. Le doy muchas gracias de todos, tanto como el dueño Pedro, y todos los integrantes de este grupo. Le damos muchas gracias, ¿verdad? Comenzando el año ya como estamos en pie, derecho, como se puede decir, y vamos bien y para adelante por todo. Ustedes saben que San Elías es un ídolo, aquí hay que cuidarlo. Doña Judith, recibiendo aquí también. ¿Ustedes tienen la mano el de los criadores? De nada, felicitarnos todos también y nada, aquí para adelante. Qué bueno, felicidades. Y tú tienes el de Jimmy Jiménez que tiene compromiso y se fue. Gracias, gracias a Dios por este triunfo. Gracias a ti. El entrenador Juan Julio Obreu, la mandarria, que está durísimo. San Elías, en perfecta condición, vino a la carrera. ¿Fue con el patrón que se pensó la competencia? Así mismo, como mismo planeamos la carrera, así mismo se nos dio. Con él cogió todo el tiempo y él que trata de alcanzarnos y nunca nos puede alcanzar. Pues felicidades a todo este grupo y los éxitos con este gran corredor, San Elías, criado en el rancho San Antonio. Felicidades también a los doctores Contreras que criaron a este gran corredor. Nosotros regresamos al estudio de transmisión para la celebración de la sexta.